Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Gigaset GS 190. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes y ahora pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación y pulsamos dividir pantalla y elegimos la segunda aplicación, por ejemplo mensajes y ya está conves, ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y para salir de aquí hay que simplemente sujetar aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.